¿Cómo que no? ¿Ves? Tú ya estarías chillando si te hubiera tocado la lina ya. Tú ya estarías diciendo, Tamar, esa lina ha perdido mid, o esa PA no se arma, es una cagada. O sea, eso es lo que estarías diciendo. Pero no, Pemano, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque a pesar de eso se puede ganar con estos huevones, ¿me entiendes? Es el consejo que doy, porque Pompeii y el marino soy. Voy a comenzar desde este punto, ¿ya? Ok, chicos, como bien saben, a ver, primero que nada voy a piquear mi héroe. Yo creo que acá les gustaría mucho a ustedes... A ver, ¿qué héroes se aprovecharían? Ya, un Robic, ¿ya? No, no hay Robic. No hay Robic, tío. No sé qué piquear. Dame, dame opciones, dame opciones, hermano. No sé qué piquear. Estoy perdido, totalmente perdido. Bueno, vamos con un Tuscar. Qué lotazo. Soy una cagada, weón. Acabo de hacer perder un culo de oro a mi equipo, hermano. Eso está mal, ya. Empezamos con pie izquierdo. Acabo de hacer perder un montón de oro a mi equipo. 50 de oro prácticamente, ¿ya? Bien, yo sé que en las cátedras normalmente no explico mucho la fase de draft. O sea, esto es la fase de PIX, ¿ya? Es muy importante, pero a veces no lo explico porque... O siento que ustedes no lo van a saber valorar o aprovechar, ¿no? Porque algunos dicen, ah, chucha, no, qué aburrido la fase de PIX. Pero bueno, acá les puedo explicar porque estamos en medio del streaming, ¿ya? Igual, si les gustó una vez que suba el video porque lo voy a subir, comentenlo porque, si les gustó, lo podemos hacer siempre en todas las cátedras, ¿ya? A ver, primero que nada, como les iba diciendo, los PIX, ¿no? Acá estamos viendo los PIX. Obviamente en Super 4, que soy yo, tengo que piquear de segundo. O a veces pueden ser tercero. A veces te dejan tercero, ¿ya? Trata de no perder oro. Por ejemplo, yo perdí mucho oro. Ahora solo voy a poder salir con una bota y no comprar mis tangos. Pero voy a ver, primero voy a analizar a los héroes enemigos antes de comprar mis ítems. De mi lado tengo héroes fuertes. Del otro lado también son héroes fuertes. Pero ahora toca analizar qué línea es la más conveniente ganar, ¿ya? Nosotros creo que tenemos mejor Leyta, ¿ah? La Phantom Assassin en este meta está fuerte. Así que eso también importa. Mira, la Phantom Assassin en este meta es fuerte. Así que eso importa mucho. Por esa razón, o sea, nosotros tendríamos un poco mejor de Ley. Ya que la PEA desaparece a cualquiera de esos de un crítico. Menos al Júnior. Así que por ahí tenemos mejor Ley, ¿no? Aparte tenemos la Lina, Focus instantáneo. Offlaner, el Underlord, Auras, presión. Y bueno, yo que puedo hacer mucho en el Early Game, ¿no? Ya, a ver. Como support y en esta medalla tienes que tener un pensamiento distinto a las medallas tanto bajas como muy altas. O sea, con bajas me refiero a medallas como... A ver, como heraldo o guardián. Medallas como esas. Y altas me refiero a medallas como... Este, a ver. Divine, más o menos. Ancestral... Divine, Divine, más o menos. Divine. O sea, ahí tienen que cambiar ustedes totalmente su mentalidad, ¿ya? En este caso, ¿por qué les digo esto? Porque si el Underlord, un ejemplo, si el Underlord no juega bien, yo no me voy a quedar en la línea. Yo voy a optar por irme de la línea y lo voy a dejar solo. ¿Por qué? Porque no voy a ganar el Dota si es que me quedo en una línea perdida, ¿no? Ya. Ahorita se va a arreglar ese tema del gráfico, chicos. No se preocupen. Está por el momento así. Ya se va a arreglar. Tranquilos. No es que mi PC valga un sol. Ahora, aquí debía hacer algo. Pero... No... Podría haber hecho eso. Quizás hacer un Fear Flood. Podría haber ido a la línea de bot. Intentar hacer un Fear Flood. ¡Uy! Ahí está. Ahí hay un para coger un Ward. 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 Vamos a ponerle High. Creo que tenía que ponerle High. Creo que tenía que ponerle High. Ok. Acaba de botar su Ward. Creo que no quiere delatar su Ward. Espera, espera. Esto es por... ¡Oy! ¡Oy! Espérate, pues. Tranquilo. Esto es por esto, ¿no? Ahora sí. Ya. Ahora sí ya estamos. Ahora sí ya estamos full, gente. Ahora sí ya estamos full. A ver. Primero. Esta Maiden va a estar jodiendo todo el rato. Con sus Right Clicks. Tengo que jugar achorado. La Maiden es un Miren muy débil. Si estamos hablando de Right Clicks. De daño... De hits. Yo le voy a sacar la Shed. La Maiden no te pega mucho. Lo que te hace daño son los poderes, ¿no? Acá ya vemos un Courier listo para matar. Me voy a ir por acá. Lo más probable es que ni cuenta se haya dado. El Courier no tiene mucha velocidad de movimiento. Así que yo con la bota sobrado alcanzo este Courier. Buenísimo. Ya acabo de matar a su Courier. Ahora, aquí. Aquí, si es que no hubiera matado al Courier, hubiera tenido que pullear. Ese pull de ahí es muy importante. Si tú eres Super 4 y aprovechas ese pull de este minuto, vas a ganar mucha más experiencia. O sea, desde ahí ya estarías ganando la línea, ¿ya? Vamos a intentar hitear un poco. Parece que le van a intentar matar. Acá, guardate el poder. Mira, yo no me di a ni un poder. No me di a ni un poder, pero no es... Es porque no jugamos agresivo. Así que me guardé mi poder. Y mira, creo que le voy a salvar. No, no logré salvarlo. Lo intenté. O sea, lo intenté. Fue un buen intento, ¿ah? Fue un buen intento. Oh my god, weón. Nos sacaron la mierda, weón. Nos sacaron la mierda. Fue un buen intento de save. Como este Underlord no estaba jugando agresivo. No le subí a la tercera. Normalmente en Tuscar nivel 1 le subí a la tercera. Esto de acá fue muy como que random. O sea, no se sube a la segunda nivel 1. Pero lo hice por el momento. A esto me refiero cuando les digo... Siempre piensen en el momento. Y no en lo que tú haces en todas tus partidas. Pude haberlo salvado. Pero bueno, ese Underlord se nota que está ahí... También medio, medio mal en la línea, ¿no? Ahora, en un toque lo voy a jugar agresivo. Voy a obligarle a este pata que le juegue agresivo. Y Underlord no quiere jugar agresivo. Entonces yo voy a intentar jugar agresivo, ¿ya? Pegamos un poco. Ya con este pull, fíjense como la línea lo vamos a ir ganando poco a poco. Con esa muerte del Underlord ya podemos ver un poquito de que el pata... Mira, acá se muere, acá debería morir. No tiene bota, no tiene bota. ¿Ves? Ese Underlord es tontazo. Es tontazo, ¿no? Tenía que haber comido el árbol de aquí y pasaba y lo matábamos, ¿no? El Snowball yo lo estaba guardando por último momento para chasear. Bueno, ya con eso ya me quedó claro acá, ¿no? La línea como va a estar. Así que voy a optar por rotar. No me voy a quedar aquí. Si me quedo aquí, voy a perder la línea y por ende probablemente en dota. Lo que tengo que hacer es aprovechar con rotaciones. Irme a la línea de bot y matar a ese Storm. Por ejemplo, mira, voy a rotar bot. Con la PEA más la daga más la enchantress se muere el Storm. Uy, uy, uy. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 por favor. Ah, ok, le están dando a la roca. Bueno, debía ser al Storm, pero le están dando a la roca, no importa. Igual murió. Ahora voy a comprar Tranquil Boots. Esto... Uh, me dio cura, perfecto. Esto normalmente no lo haría. En estas medallas además no lo haría. Compraría Face Boots. No compraría Tranquil Boots. Porque en estas medallas puedes solearte a los enemigos. Acá por ejemplo, perfecto, eso me gusta, que jueguen agresivo. Chévere. Justo es lo que yo quería proponerles. Ah, no rompieron el War, lol. Y este War estaba hace ratazos. Bueno, en fin. Voy a pulear, voy a pulear para que la línea no se puchee. Esto es algo básico, ¿no? De los Super 5 que tienen que hacer. Pero soy Super 4 y a pesar de eso lo hago. ¿Para qué? Para que la línea no se puchee. Eh, repito nuevamente. Dejé solo al Underlord porque ese Underlord no juega como necesito que juegue. No está jugando como necesito que juegue. Así que prefiero dejarlo solo y aprovechar estas otras líneas para poder matar. Se muere ese Storm o la roca. Habla... Bueno, la PA tiene que darme ahí el pase. De hecho, aquí pude haber metido un punto a la primera. Ese Storm ya está muerto, mira. Está muertísimo. Que le siga con la daga y está muerto. Vamos, vamos con el Snowball. Tercer activamos. Se muere. Muerto. Un kill muy fácil. Ahora, ¿va a coger runas este pata? Sí, va a coger runas. Eh... Acá voy a comprar una Magic Stick. Vamos a comprar una Magic Stick y una cura de mano. La cura de mano nos va a servir todavía. Voy a hacer este pull nuevamente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no se puche la línea. Eso es muy, muy importante, por favor. Recuerden, supports. Tu chamba es hacer pull. ¿Me entiendes? Esto va a hacer que la Phantom Assassin esté mucho mejor en su línea. Y aparte, tú vas a quitarle mucha experiencia al equipo enemigo. Y otra cosa que se van a adelantar. ¿Por qué? Porque puleando, pues... Sus creeps se van a adelantar. Por lo tanto, ellos van a tener que avanzar. A esto, por ejemplo, mira. ¡Uh! Acá está una roca. Mmm... No me voy a avanzar. Made in me. ¿Están viendo mi? El store está abajo. Estoy viendo el minimapa. Hay algo muy importante que quiero que se den cuenta. ¡Uf! Que tengo la cámara aquí también. Esto de aquí... Esto de aquí quiero que se den cuenta, chicos. Quiero que se den cuenta esto, mi gente. Quiero que se den cuenta de esto, chicos. Un toque. Denme un rato que voy a... Que voy a poner esto bien. Quiero mover esto aquí ya. Quiero que se den cuenta de algo de acá. Quiero que vean el minimapa. Mira. Quiero que vean el minimapa. Y fíjense acá quién está. Está el store solo. Y miren cuántos héroes había. Ya. En mid estaba la maiden. En mid estaba el pugna y la roca. Ahora. Ustedes piensen. Una Phantom Assassin es fuerte con la daga. Sí. Con la segunda, sí. El store. Este minuto está a nivel 4. ¿Es débil? Obvio. ¿A quién prefieres matar? ¿Al store? O a estos tres que... Está muy complicado matar. ¿Por qué? Porque la enchantress ni llegó. La lina ni siquiera tenía mana. Entonces. Dense cuenta ahí. Y analicen siempre a quién matar. Ahora. Nuevamente voy a matar a este pata. Este pata ya está muerto. Va a morir. Lo vamos a mamutear cada rato. No puede matar. No puede hacer nada en esta línea. Tengo que abusarlo. Tengo que mamutearlo. ¿Ves? Ya está. Nuevamente acabo de matar al Storm. O sea. No me estoy complicando en este Dota. O sea. Estos tíos se están complicando. Es así de simple analizar a quién matar. Es un maldito Storm offlaner. No puedo dejarle ganar niveles. Porque es un sonso que me acaba de piquear Storm. Oh. Entonces. No le voy a dejar ganar niveles. Ese brother tiene que morir una vez más. Incluso acá lo vamos a matar. Una vez más. Ya. Voy a comprar una gota. Ahora voy a comprar una gota. Ya. Ese pata. Chevere to last pick. Le dicen. Caete y juega con chatumai. No. En realidad. Si le decimos eso. Se va a poner más rage. Concéntrate. No me lo voy a poner. Concéntrate papi. Carrea. Para que se concentre. ¿No? Mira. Nuevamente el Storm. Mira. Nuevamente. Mira. Nuevamente acaba de venir. O sea. Este está muerto. Primera. Y está muerto. Hello. Ok. Ok. Acá. Acá hay un pequeño problema de. No sé. No sé si está jugando en este Dota. O está en otro Dota. Ya. Ah. Eso va a pasar en ocasiones. Nuevamente lo voy a intentar. Nuevamente. 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 Espérate ya. Ahí. ¿Vas? Podemos daiviar. Podemos daiviar. Si le damos. No arrugues. El toque. El toque. El toque le damos. Ahí está. Al fin. Se metió. Que se lleve el kill. Perfecto. Se llevó el kill. Feliz y contentos todos. Acabamos de matar nuevamente al Storm Spirit. Nuevamente repito. Ese Storm no va a ganar niveles en esta maldita línea. Porque es un Storm offlaner. Ok. ¿Queda pushar la línea? Sí. Ya toca pushar la línea. Minuto nueve. Podemos romper esta torre. Ya. Atentos a las rotaciones. No he estado mucho pendiente de las rotaciones. Porque quería mamutear a este Storm. Acá la enchan tres. Tiene la curada. Probablemente me. No se curó. Así que ya está muerto. Este pata se va a morir. Forti. Forti. Ayusa el Forti. Para que no gane sus seis. Esa es la jugada del Forti. Una jugada muy muy buena. Cuando tengas el Fortify. Puedes activarlo. Como lo hice yo. Y así. No dejar que ganen niveles. ¿No? Acá puedo tepear. Sí podía tepear. Sí podía tepear. Pero no tenía mucha mana. Silencio perro. No las huevasas. Está haciendo huevas la enchantress. Está haciendo huevasas. Acá se muere. Se muere el pugna. Sí se muere. Sí se muere. Crítico. Crítico. Bien huevón. Vete. Siempre hay que estar atentos. Casi le matan a la Phantom Assassin. Si no llegaba yo. Se hubiera muerto el brother. Bien. Tiene sus tanguitos ahí todavía. Está bajando la roca. Ok. Ok. Vamos muy bien. Al menos en la línea de bot estamos haciendo muy bien las cosas. Arriba se lo han abusado al pobre Underlord. Le están metiendo toda la reja. Vamos a maxear tercera. Si se dan cuenta, maxeo tercera para focusear a los enemigos con la Phantom Assassin. O incluso yo solo con el ulti voy a poder hacerlo. Tengo mucho oro. Mi oro es bastante decente para este minuto. Hay una palita. Vamos a mejorar las sticks. Esta línea, este Underlord. Acá van a jugar solo al farm. Acá van a jugar solo al farm. Estos tíos huevón. Acá van a jugar solo al farm. La línea no quiere hacer algo más. TP es línea. No, ya. Rompemos mid. Tradeamos torres. Tenemos para romper mid. E incluso para matar abajo. Luchamos con tu Haze. Le estoy diciendo que quiero pelear abajo con su Haze. Tiene mana. Forzamos. Tiene mucha mana. Tiene mucha mana. Tiene mucha mana, compadre. Tiene mucha mana. Abajo no se van a romper. Ok. Tradeamos torres. Esto fue muy bueno. Parece que va a morir esa línea. Está muy adelantada. Este posicionamiento que está teniendo la línea es malísimo. Mi Phantom Assassin creo que ya tiene Battle Fury. Pucha, te regalé algo de 3 skins, hermano. Tiene que salir esa Battle Fury. Uy. Acá estamos viendo la roca. Me parece que del otro equipo me están pantallando. Como estamos en una cátedra en vivo, chicos, me parece que me están pantallando. Tanquéate Lutti con él, pues, compadrito. A ver, vamos a ver. Si me quitan un Warmas, si me quitan un Warmas, es preciso que me están pantallando, chicos. Igual. Vamos a ver. Ya le falta poco para la Battle Fury. Mi PA se está armando bastante bien. Yo voy a comenzar a comprar los Wars. Quiero el Smoke. Tengo que hacer algo con ellos. O si no, vamos a perder más dominio de mapa. Si es que no hacemos algo en los próximos minutos, vamos a perder dominio de mapa. Esta línea tiene que moverse y tiene que hacer algo. El Pata solo está farmeando. Y eso no es jugar Dota. Si tú te pones a hitear Crypto del Dota, siendo mid, olvídate. No, no eres un buen mid. No sirves para mid si te pones a hitear Crypto del Dota. Y esta línea está haciendo eso. Hiteando Crypto del Dota. Ok. Su Sentry, malísimo del Enchantress. Porque probablemente tiene War acá. Quizá tiene War. Ok. Hay algo acá que podríamos hacer. Miren. Con el único que podía matar era con la PA. O con el que estaba matando, perdón. Vamos a intentar jarrasearle acá al Lugnero ya. Metemos Aisha. Solo para forzar. Quiero forzar nomás. Acá se muere, acá se muere. El Teo. Perfecto, murió. Tengo Snowball, tengo Snowball. Muy bien. Salió bien. Siempre hay que estar atentos a los kits. Ahí le encerré con el Aisha. Se termina muriendo ese Lugnero. Perfecto. Fue muy buen kill el Lugnero. No voy a maxear primero. Acá me conviene maxear el Snowball, la verdad. Me conviene maxear el Snowball. Creo que podría morir. No. No tengo el ulti. No va a morir ni avales. Voy a colocar este War aquí. Como tenemos un Sentry, probablemente ellos no tengan visión ni nada ahí. Voy a comprar Taga de primer ítem. Ya voy a jugar un Tuskar más de apoyo que de kills. Salvando gente con Forstaff y Eula. Así voy a jugar. Tres héroes arriba. Estamos viendo a tres héroes top. No peleen. Corre. Sí se va. Sí se va. Sí se va. Por favor que se vaya. Voy a esperar la runa de 14. Abajo hay una runa de Invy. Vamos a chapar la runa de Invy. Underlord está farmeando su put. Ok. Acaban de morir. Acaban de morir. Creo que el Storm, el Storm está por acá. Nuevamente. Fíjense en el mapa. Hay cuatro héroes. Ya. Y no veo al Storm. Lo más probable es que el Storm esté farmeando en bosque. Y conociendo cómo está jugando ese Storm, lo más probable es que esté bajo de vida. Por lo menos... Quitándole la cuarta parte. O no. No hay nada. Ok. No hay nadie farmeando en su bosque. Ahí está el Storm. Madre. Si estaba con... Está con baja vida. Arriba podría llegar, pero mejor mato a este Storm. Lo soleo. Lo soleo. Lo recontra soleo, chicos. Si lo mato. Si lo mato. No sé si lo logre matar. Va a tepear a su equipo. Ya vino el yurnero. Acá me va a meter ulti yurnero. Me va a meter ulti. Tepea. Uff. Uff. Casi, weón. Casi, casi, casi. Creo... Creo que debí meter... No. Era... Era quizás esperar a que salte. Debí forzarle, esperar a que salte. Lo seguía con el snowball. Y ahí podría haberlo matado. Pero... Forzamos. Fue muy bueno. Fue muy bueno forzar. Ahora... Esto que estoy haciendo... Se podría hacer mucho mejor. O sea... Podría estar haciendo ahorita kills tras kills. Matando arriba, matando abajo. Pero si mi Lina no quiere hacer kills... Si mi Underlord se está farmeando todo el rato... No puedo hacer nada solo, ¿no? Entonces... Acá, por ejemplo, lo podemos intentar. Mira... Este pato está solo. Este pato está solano. Está solano. El Pugn está atrás de él. Pero son solo dos, ¿ah? El Storm está abajo. Son solo dos. Le decimos que son solo dos. Para que... Para que... Tengan confianza. Para que tengan confianza. Dale, dale, dale. Mira, mira. Métele el ulti. Bien, se murió. Se murió. Acá salgo a la Lina. Acá salgo a la Lina. No sé si la salvé o la maté. Pero... Estoy intentando hacer algo al menos. Creo que sí la salvé. Le doy la cura. Le doy la cura. Rápido. Activamos tercera. Mira. No se muere nadie. No se muere nadie. Pega nomás. Tienes sticks. ¡Uf! Al fin. Al fin hicimos algo en equipo. Malditos desgraciados. Al fin. Ya. Esto que acabamos de hacer. Fue únicamente por forzar esta jugada. Únicamente por forzar esta jugada de aquí, chicos. Si no hubiéramos forzar esa jugada. No hubiéramos matado a los cuatro. Esto tienes que hacer tú siendo support. Tienes que hacer jugadas. Si no vas a hacer jugadas. Si vas a estar farmeando todo el rato siendo support. O vas a estar parado sin hacer nada. No vas a ganar tu dota. Por la huevas. No vas a ganar. A ver. Vamos a intentar matar a ese storm. Ah. Va a coger la ilusión. Se va a curar. Joder. Está yendo a la parte de mid. No. No va a morir. No va a morir. O sea. Yo no lo mato solo. No. Si la línea hubiera estado antes. Si moría. Voy a comprarme. Mmm. De eso me voy a comprar. No, no. Espérate. Estoy jugando modo support. No. Y además necesito jugar modo support. Para baitear poderes. Ya. Este dota vamos a baitear poderes. Más que otra cosa. Vamos a baitear un montón de poderes, chicos. Vamos a baitear el ulti del yurnero. Vamos a baitear el focus. Vamos a hacer un montón de cosas así. Ya. Vamos a jugar un support. Más. Como que es. De utilidad. Como les dije hace. Hace un rato. Ya. Acá por ejemplo. Le voy a dar al talento de reje de vida. O warlock punch. Tenemos stuns. Si tenemos stuns. Tenemos como chopar gente. Talento de reje de vida. Warlock punch. Todavía no. Voy a maxear el snowball. Voy a maxear el snowball. Para que caiga rápido. Voy a hacer más jugadas así. Mira. Mira ese pata. Mira ese pata. Dale acá. Dale acá hermano. A su madre. Esa. Esa. Mira. Mira. Mira este pata. En su cara está la maiden. Y no lo mata. Este es. Este es un gran problema. Que todo el rato quieren farmear. Go. Smoke. Por favor. No. Quiere farmear todo el rato este pata. Bueno. Vamos. 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 Quiero hacer algo. Quiero forzar algo hermano. No. No me importa si sale bien o mal. Ah. Pegué. Instinto. Mira. No me importa si sale bien o mal. Quiero hacer algo. Porque si no hago esto. Voy a perder el dolor. Muere. Muere. Se muere este pata. Se muere. Murió. Tengo snowball. Tengo snowball. Espérate. Que meta ulti. El yurnero. Y snowball. No fue como esperaba el snowball. Pero. Termina saliendo bien. No fue como esperaba el snowball. Pero termina saliendo bien. No era mi idea. Que sea así el snowball. Pero termina saliendo bien. Ahora. Nuevamente. Nuevamente repito. Nuevamente repito chicos. Nuevamente repito. Aquí. 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 Salió bien eso. No porque yo haya hecho alguna jugada. Sino porque. No. Ni siquiera por eso. Sino. Salió esa jugada. O sea. Logramos matar ellos tres. Por el smoke. Si yo no. Hiciera nada en este Dota gente. Si yo estaría así todo el rato. Esperando a que estos huevones hagan algo. No voy a ganar. Olvídate. No voy a ganar. Talento de Warlock Punch. Talento de Warlock Punch. Para que dure más. El ulti. Sí. Y así pueda morir ese Storm. Focuseadaso. ¿Ya? Bien. Nuevamente repito. Si tú no haces. La diferencia en estos Dota. Siendo Super Ocarby. Olvídate. No vas a ganar. Nuevamente me compré un smoke. Y un War. Ah. Mira. Acá hay un friki. La maldita Maiden. ¿Qué es lo que está haciendo este panda? Él cree que se va a ir. Métela. Métela segunda. Métela segunda. Bueno. Con primero ya está muerto. Ya está muerto. Está muerto. Está muerto. Imposible que se salve. Uy. Ahí soy urnero y llego. Tiene MKB. Tiene MKB. Runa de invi. Pero hay Daz. Hay Daz. Hay Daz. Yo no tengo Daz. A ver. El Underlord con la segunda. Si lo chopamos. Pero ni lo intenta. Teníamos segunda en el Underlord. Si teníamos. Ni siquiera lo intentó. Voy a hacer smoke nuevamente. Voy a hacer smoke nuevamente. Tengo un War aquí. Puedo colocar el War acá atrás. A no ser que me rompa. Si. Me rompió el smoke en la torre. Acá está la roca. Metemos ulti a la roca. Iniciamos con la tercera. La PEA debería ser capaz de matarlo. Perfecto. Murió. Muy bien. Están menos uno. Tenemos ventaja de héroes. ¿Ah? Tenemos mucha ventaja de héroes. Voy a comprar esto, gente. Rompemos. Rompemos. Mira, mira acá. Uh. Dagueo. Interesante, weón. Tenía daga. Se muere ese parta. Cuidado con el Underlord. Tenía daga en pugna. Interesante. No me esperaba que tuviera una daga. Uf. No hay, no hay, no hay. Ah. No puedo salvarlo. No puedo salvarlo. No había una unidad enemiga a la cual hacer Snowball. No podía salvarlo. Ok. Me está siguiendo. What the fuck? Meto Snowball a la criatura y dagueamos. ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡El Aishar! ¡El Aishar! ¡Ay! Dios. ¡No! ¡No! ¡Mira qué jugadotas me estaba haciendo! Y termino cagándola con el Snowball. El Neutral creo me pegó y me canceló. No, no. Creo que fue la urna. Creo que fue la urna. Ya. Eso sí fue malísimo. Eso sí fue malísimo. Eso sí fue malísimo. Eso sí fue malísimo, gente. Ya, bueno. Déjenlo pasar, déjenlo pasar. Ahora nosotros fuimos los que perdimos la mecha. Acá la Phantom Assassin murió por su posicionamiento. No sé si el pata tenía su tercera. Con su tercera esquiva el ulti del... Esquiva el ulti del... Del yurnero. Con su tercera esquiva el ulti del yurnero. Pero qué raro. Qué raro que... Probablemente estaba en cooldown, ¿no? Yo intenté salvarlo pero no había una unidad cercana enemiga. Como para hacer el Snowball. Ya. Bien. Acá voy a comprar Glimmer. También es bueno. Me gusta Glimmer. Pero un Eul va a ser mejor. Eh... De hecho no voy a comprar nada. Voy a guardar buyback. Voy a comprar un Sentry. A veces tanques con sus... Con sus Invis tanques se van. Esto que está haciendo la Phantom Assassin es muy bueno, ¿eh? Esto que está haciendo la Phantom Assassin es muy bueno. Uy. Ahí vemos una Lina. Por favor. Ahí está. Ahí está. La Lina. Por fin está haciendo algo en este Dota. No. No está haciendo ni mierda. Sigue hueveando. Dale, dale, dale. Le damos. Le damos a esto. Mmm... Ok. Me gustaba lo que estabas haciendo, PA. Pero... No sé por qué abandonas a Roshan. Está bien, compadre. Ven. Dale, compadrito. Perfecto. Bien. Regresó al Roshan. Este está loquísimo. No hay necesidad de meter ulti ahí, ¿ah? No hay necesidad de meter ulti. ¿Quién es BKB, papi? Mata, mata a los Supors. Mata a los Supors. Por favor. Mata a los Supors. Corre, corre ya. La Phantom Assassin ahí. Malísimo. Lo que hizo. Muy mal. Y de hecho nos falta un core que vendría a ser la Lina. Voy a intentar robar. No, no robo ni cagando ahí, gente. No robo ni cagando, huevo. No robo ni cagando. Arrubo, arrubo, gente. Arrubo para robar. Arrubo para robar. Ni cagando robo ahí. Ok, este equipo es muy malo, ¿ah? Este equipo es muy malo. O sea, la Lina es recontra mal. Es un average de leyendas. Ya casi ancestral. Por si acaso. Por si pensaron que eran heraldos. Por si acaso pensaron que eran heraldos. No son heraldos, gente. Es un equipo de casi ancestral. Bien, ahí la Lina activando el BKB. Puedo llegar para poder iniciar. Perfecto, Lina. Al fin. Focuseamos a este. Uy, primera. Bien. Maldita sea. La Phantom Assassin se murió, huevo. Es que se regala, tío. Ese posicionamiento también. Muy impredecibles. Muy impredecibles. El yornero puede morir. El Stor también. Mira el Stor. Voy a matar al Stor. Va. Cuidado. Cuidado. Este brother está muerto. Se muere, se muere. Por favor, tienes que morir, papi. No va a morir. No va a morir. Corre. Mataron a Valle. Mataron a Valle. Este está, este está, este. Dale, dale, dale. Se muere, se muere, se muere. Yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo. Yo lo sigo hasta la muerte, este huevón. Acá. Uh, mira este pata. Daga en tres, ah. Daga en tres, dos, uno. Tengo para daguear, tengo para daguear. Sí, podría haber llegado. Oh, mira, mira, mira. Este está. O sea, cancelamos su daga primero. Cancelamos su daga. Ulti ahí al, al Eart. No sé, no sé, no entiendo, no entiendo mucho algunas cosas. O sea, son cosas tan tontas y estúpidas que no se les entiende, huevón. Como por ejemplo, la muerte acá de la Phantom Assassin. Si no tienes BKB, ¿para qué te lanzas, no? Te estás arriesgando a meterte en medio de cinco sin BKB. Y eso es estúpido, pues. Y eso no entiendo. Es por eso que no se puede hacer jugadas así. O sea, es como que normalmente solo un suicida haría eso, huevón. Solo un suicida haría eso. Y este brother es un mega suicida, huevón. Bien, a ver. Esta line al final está farmeando. Al menos tiene el plus que es farmear. Y se está armando, huevón. Al menos se está armando, tío. Y eso ya te da esperanzas, huevón. Te da esperanzas. Ahorita tengo esperanzas en esta line, más que en la PA. En la PA me echaba y todo, pero mira sus ítems. Cagado. Minuto 26, Battle Fury y BKB. Y eso que tenía una buena línea. Mi line perdió mid, lo abusaron y todo. Y bueno, minuto 26 tiene BKB, ya va a tener Dédalo, Eul. Y ya está jugando, decente. Entonces ahorita yo le meto más fea a esta line que a la PA. Mira. Bien, a ver. Mi pata quiere hacer smoke. Uh, mira acá. Chapar un sano. Sentry. Muere, mierda. Siempre atentos a tu Sentry. Si compraste un Sentry, acuérdate. Porque pasa que muchos de ustedes se huevean con ese tema de los Sentry a veces y no los ponen. Bien. Ya tengo Eul. Ahora sí. Ahora sí voy a hacer jugadas más avesadas, gente. Como por ejemplo esta, que es Daiviar. Aquí el Store. Stunealo. Perfecto. Perfecto, murió. Avesadas me refiero a que ahora sí me voy a meter. Yo voy a ir adelante. Yo voy a comenzar a ir adelante. Y voy a comenzar a baitear poderes. Baitear como por ejemplo el ulti de Jurnero puede ser o alguna otra cosa parecida. Ya. Acá tiene War. Si se dieron cuenta cuando me estuve acercando al Pugna. Se va este tipo. Y tú dirás, es vidente. No, no es vidente. Probablemente tenga War. Así que voy a poner un Sentry aquí. Y con el Courier voy a chequear si es que hay algún War. ¿Ves? Acá, acá en esta medalla de leyenda no son videntes, weón. Acá, si se fueron es porque tiene War, weón. Así de simple, weón. Ah, ya te fuiste. Tiene War. Tiene War, weón. El 1% de jugadores en esta medalla se van a dar cuenta de eso, créeme. Ya, este pata se muere. Le pegamos, lo matamos. Este pata se muere. Ah, mierda. Ya usó su huevada. Bueno, yo me voy a meter igual. Yo me voy a meter, yo me voy a meter. Está por acá, está por acá, está por acá. No, se fue por ahí arriba. Ya lo hubiéramos visto si hubiera estado ahí. Tiene la patita de araña, ese brother. Así que... Uhhh. Acá, acá, acá lo pegamos. Acá lo pegamos. ¿Y su War, compadre? Se quitó. Se quitó. Se quitó. Un Ghost de Scepter. Acá es bueno un Ghost de Scepter. Para baitear el right click del yornero. Si tiene que le tocó al Tuscar, me vale, ah. Esto de acá es bueno. Pero la Enchantress, ¿qué item tiene de bosque? Tiene una cochila. Enchantress, chapa esto. Chapa eso. Enchantress de miércoles la vamos a poner. Ya, ya lo chapó, ya lo chapó. Perfecto. Ese yornero hace rato muere. Si muere, si muere, si muere. Vamos Lina, vamos Lina. Epa. Yo llego, yo llego. Yo le meto el ulti. Con el ulti le cancelo el teleport. Jooo, tío. Es que ese yornero tiene patita de araña, weybón. Se va... Está como rata, loco. Oye, lo chapó, lo chapó. Está loco. Este lo ha seguido hasta el fin del mundo. Ni cagando. Mira, ¿ves? Tiene patita de araña. No, no, no. Eul, eul. Métete eul. Bien, 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 bien. Uy, Dios. Bien, weybón. Me acabo de llevar ese kill. Causa 427 de experiencia, weybón. Ese bash no me dejó meter nada. No, tú eres bajo. Es otra cosa, loco. ¿Cuál que es ese bash? Ok, ok. Acabamos de hacer un pick-off al yornero. Ya. Ahí está. Suficiente. Ya ganamos el dota. No, no ganamos el dota todavía, pero... Cuando tú haces un pick-off como este, matas al yornero. Es hora de pushear, causa. Es hora de pushear, compadre. Es hora de pushear. ¿Dónde está siendo? No, no. Es hora de pushear, miércoles. Co, co, co. Está muerto el yornero. Pusheamos. No es hora de matar, gente. Es hora de pushear. Pero, lamentablemente, estos patas ni cuenta se van a dar. Cuando matas a un core, ya sea el yornero, storm o pugna, es hora de pushear, gente. Especialmente al carry, cuando matas al carry. Oh, cuidado. Me voy a meter el eul, me voy a meter el eul, me están sacando la mierda. Cuidado ahí. Ya está. Perfecto. Acá daggeamos el mapa atrás. No hay necesidad de arriesgarnos. Ya. Ahí la Phantom Assassin intentando bien. Bien, bien, Phantom Assassin. Está en algo, está en algo, está en algo, compadre. Está en algo la PA. Sector. Compro mi Ghost de Scepter. Eso me va a servir para baitear al yornero, su ulti o los right clicks. Ahora va a saltar el storm nuevamente. Ese storm va a saltar. Intentemos ultearlo, si es que salta. Y justamente rompimos en la parte de top, porque el yornero estaba muerto. Si este equipo hubiera continuado farmeando, no hubiéramos roto top, ni hubiéramos hecho nada de estos kills. Es por eso que cuando haces un pick-off, siempre pushea. En este caso está muerto el pugna, ¿podemos pushear? Sí, pero cuando ya revive, que es ahora back. Ahora back nomás, back, back, back. Van a morir, locos. Van a morir. Estos tíos van a morir, créeme. ¿Quieren morir? Mueran pues ya. 80% de que mueren, 20% de que ganan la team fight estos tíos. Igual, voy a estar con ellos ya. De terceros se quieren quedar. Ya dije, 80% de que mueren, 20% de que ganan la team fight. Ya acaban de forzarle. Compadre, no hay una unidad para hacer snowball. Le metí ulti. Ghost, 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 ghost. No te olvides. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Vamos a perder esa mecha. ¿Qué te dije? 20% de que ganemos esa mecha y 80% de que la perdíamos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo 20% le metes? Porque no saben subir high ground, peo huevón. La lina, le forzaron el BKB. Teníamos para focusear al yurnero. Pero no lo hicimos. Entonces, no, no va a pasar. O sea, olvídate de entrar high ground. 5 contra 5. Lo más probable es que pierdas. ¿Cuándo vas a entrar high ground a 5 contra 5? Cuando tu carry le gane por dos ítems al otro carry. En este caso, mi carry está perdiendo por ítems. Ni cuándo vamos a ir high ground. El yurnero farmea más rápido que mi carry. Ahora, parece que acá está. Sí, 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 está acá este pata. ¡Oh, oh, oh! Me bacheó. No, no, no. Ese es un ulti pequeño. My bad ahí, my bad ahí, gente, my bad. Yo pude haber metido el ulti rápido. Vamos a morir. ¿Qué bacheé? ¿Qué bacheé? Ya estamos ya cagados acá. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Acá voy a meterle un Asher. Acá voy a meterle un Asher. Ese no es ulti, ese no es ulti. Es que tiene, es que tiene la mierda de... De las patitas de araña, huevón. Corre, 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 papi. Corre, 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 corre. Vete, 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 vete. Este se muere, este se muere. Muere, heal. ¡Oh! Me dejó! Está huevón causa. Está huevón heal. ¿A quién quiere? ¿A quién quiere matar? ¿A quién quiere matar, healazo? ¿A quién quiere matar, healazo? Se muere. Ahora se está solo. Tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti. Puta madre, mira. Asus, te pega. Asus, no, no le están... ¡Se le está sacando el cerebro! No pasa nada este Chase. Tiene ulti, ah. Yo tengo Ewul, por eso estoy siguiendo. Yo sigo porque tengo Ewul, no porque... No sé si muera. Asus, madre. Tiene patita de araña, tiene patita de... ¡Ah! Que heal, se murió. Probablemente no tenía mana, no sé. Pero ya tenía ulti, ya tenía ulti. Bien, acaba de morir nuevamente el yurnero. ¿Qué procede? ¿Roshan o Hygron? Mejoras, Roshan. Tómate las cosas con calma. Mejoras, Roshan. Si te vas, Hygron, yo estoy seguro que vas a morir. Estoy seguro que vas a morir. O sea, ¡hasta yo! Si me iría Hygron, moriríamos. Estoy seguro. Estos tíos me echan como si fueran ganado, huevón. Como ovejas se meten, loco. Ghost of Scepter, Ghost of Scepter y te vas. Mira mis ítems, ah. Mira mis ítems. Un Ewul... Una... No, no, no. Una Daga. Un Ewul y un Ghost of Scepter, huevón. Ewul, Daga, Ghost of Scepter, ya está ya. No más, huevón. Y ni siquiera... Y ni siquiera es que yo sea un Tuscar Player, ah. O sea, mi Tuscar apesta. Considerado para un Tuscar Player, ¿no? O sea, mi Tuscar apesta. Y... Imagínate. O sea, si yo puedo con Tuscar ganar así... Tú también puedes. Solamente que... No estás haciendo las cosas que deberías, ¿no? Y bueno. Yo te estoy diciendo qué es lo que debes hacer. Y espero que lo apliques ya ahora en adelante. ¿Ya? Bien, gente. Entonces, estamos... Estamos bien, estamos bien. Ya esta partida ya está casi con un... Una metidita ahí, ¿no? La puntita como que ya... Falta lo demás nomás... Para ya acabar el Dota, ¿no? ¿Qué item compramos ahora? A ver... La Daga me servía para iniciar y a la vez para salvar gente. El Ewul para salvarme el Ulti y Urnero. El Ghost también. Creo que podría ser un Cetro, ¿no? Me gusta un Cetro. ¿Tú crees? Cetro... Ay, disculpen. ¿Cetro? Una medalla, creo, ¿ah? Una Solar, ¿crees? Para darle a la Phantom Assassin, ¿ah? O una Vladimir. Una Solar, ¿crees? O una Vladimir. Creo que una Solar. Una Solar le va a ir mejor. Así ya está muerto. Bien, bien. Chévere, Underworld. Iniciaste. Eso es lo que deberían hacer. Ya. Ahora, ¿por qué estamos subiendo Highground, chicos? ¿Por qué? Porque tenemos el Immortal, ¿ah? Acá sí hay una gran ventaja de Immortal. Así que sí vale la pena subir Highground. Cinco contra cinco. Uf, se Storm. Se le rompieron los dedos, güey. No puedo, no puedo, no puedo meter Snowball. Estoy silenciado. Acá le iniciamos, acá le iniciamos. Se mueren, se mueren, se mueren. Ahí pude haber metido un Snowball y haber esquivado bastante daño del último yurnero. Pero el Silence, el Silence me caga. Eso es por el posicionamiento. Ahí estuve mal posicionado. O sea, si tú quieres salvar gente con tus cards, tienes que estar fuera del rango de visión del enemigo. Porque si no, obviamente te van a silenciar o te van a iniciar. ¿Y a este qué? A este también, a este también. Dale, dale, ya. DP para armar. Eul, 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 cancelale. Ya está acá, o sea, sí. Toma, mierda. ¿Cómo que no? ¿Ves? Tú ya estarías chillando si te hubiera tocado la lina ya. Tú ya estarías diciendo, Tamar, esa lina ha perdido mid. O esa PA no se arma, es una cagada. O sea, eso es lo que estarías diciendo. Pero no, pemano, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque a pesar de eso se puede ganar con estos huevones, ¿me entiendes? Bueno, minuto 20 le voy a dar al talento de... Minuto 20, que diga nivel 20. ¿Isharp o Warlock Punch? Talento de Isharp me convendría más, creo yo, si estoy jugando support. Pero Warlock Punch más daño. Uy, mira ese score. Se crea avi. ¿Cómo eres, Onzo? Y ahí ya estaba comprando mi Solar Press. ¡Ah, su madre! ¡Bien, huevón! ¡Bien, Kau! O sea, justo quería demostrarles eso, gente. A ustedes. De verdad. Que... Que no... Que no tienen... Que no tienen que... Que pensar en negativo, tío. O sea... Tu carry puede ser malo. Tu mid puede ser malo. Tu off puede ser malo. O sea, yo siendo support. Pero siempre hay algo que hacer. Empezamos arriba, por ejemplo. Arriba mi Underlord estaba Fuentes. Así que abandoné la línea. Y me fui safe. A la línea de... De safe. Para gankear. Porque el offlaner era un Storm. El Storm era un kill muy fácil. Roté. ¡Bien! Eso hice. Para no quedarme en el juego. Y estar sin hacer nada, ¿no? Segundo lo que hice. Fue jugar un Tuscar de Utility. Salvando gente. Compré mi Daga. Y con eso... Salvaba gente. O iniciaba. Acá hay un paréntesis. Que son los Smokes. Paréntesis ahí abrimos. Que son los Smokes. Smokes muy importantes. Para hacer algo en el Dota. Si tú no haces nada en tu partida. No vas a ganar. Olvídate. No vas a hacer ni miércoles. Vas a estar en nada. Esos Smokes son los que hicieron la diferencia. Quizás muchos de ustedes no lo noten aún. Pero esos Smokes hicieron la diferencia. En los kills. Y en la ventaja. Que pudimos haber sacado en este juego. ¿Ya? Eh... Tercero y último. Serían... Acá vendría a ser tus ítems. Acá ya vendría a ser tus ítems. Por ejemplo. El Eul. Que fue muy bueno en el Dota. Me sirvió para esquivar varias veces. Eh... Algunas habilidades. ¿No? También para cancelar. Y otras cosas. O sea. Te sirve contra un Yurnero. ¿No? Contra un Yurnero. Que es ulti. Pues con un Eul lo esquiva fácilmente. Te sirve. ¿No? Sumamos acá. A lo que sería el Ghost. También te sirve. El Ghost Exceptor. Es otro ítem muy bueno. Para esquivar. Right clicks. Especialmente. Como ya puede ser el Yurnero. O el Storm. ¿No? Así que en este Dota. Los ítems. También hicieron mucha diferencia. ¿Ya? Hasta ahí no más gente. Ya está. Ya está. Ya está. Ya puedes ir a jugar tuscariado. Ya puedes. Con eso ya puedes man.